La oficina de grabado e impresión de Estados Unidos presentó su colección de dinero de la suerte en honor al próximo nuevo año lunar de China. El dólar del año del cerdo está disponible desde el martes. El dólar de la suerte del año del cerdo es el último artículo de la oficina de grabado e impresión de Estados Unidos. Está diseñado con motivos decorativos de simbolismo chino y va envuelto en una simbólica carpeta roja adornada a todo color. Cuenta con un billete de un dólar de la Reserva Federal, que está fuera de circulación. Tiene un número de serie que comienza con cuatro ochos, un número considerado de la suerte en China. El año del cerdo ocupa la última posición en el ciclo de 12 años del zodiaco chino. Año que destaca por la buena suerte, la abundancia y la riqueza. Para nosotros, cada año el dinero de la suerte es para reconocer las contribuciones de la población china a la cultura americana. Y entendemos que es su tradición dar dinero nuevo en el año nuevo. Y queríamos facilitarle hacerlo y esto también nos permite aprender un poco de su cultura. La oficina de grabado e impresión de Estados Unidos es el único productor de papel moneda en el país. Comenzó a diseñar y producir el dinero de la suerte para el año nuevo lunar de China en el año 2000. CGTN en español. ¡Gracias!